En el capítulo anterior ¿Qué parte de ella es linda? Cada parte de ella es linda Es un ángel que descendió a este mundo Su cara, su pelo, sus gestos, su voz Todos sus rasgos eran como si estuvieran calculados con precisión Ella era lo que yo buscaba La chica 2D definitiva que existía en 3D Yo sinceramente Siempre me pensé Es una tipa en cosplay O sea, ya de por si podemos saber Vemos que la tipa en cosplay Que es una tipa que usa ese traje Que es un cosplay por decirlo así Y francamente yo siempre pienso Que no todo el tiempo la tipa se tiene que poner eso Sino que, que se yo En algún momento yo iría a algo como No sé Oye, ¿por qué no te pones ropa? ¡Y seguimos pa'lante! Hola a todos Soy Sayori Normalmente es José quien hace estos videos Para agradecer, pero me ofrecí voluntariamente Para hacer la vocera de este pequeño segmento En fin, de parte mía y de José Queremos agradecer a las siguientes personas Por ser miembros del canal Esperamos algún día poder retribuirlos Porque sinceramente nos gustaría poder darles algo A cambio por su apoyo monetario Y si quieres ser agradecido por mí Puedes apoyar monetariamente siendo miembro del canal Y recuerden chicos Suscríbanse al canal Activen la campana Y apoyen todo el contenido del canal Queremos traer nuevos videos Nuevas series Y nuevo contenido Muchas gracias Y espero les guste este video Ahora sí Les dejo con José Adiós Sayori ¿Ya terminaste? Te tomó mucho tiempo Pero... ¡Ay la concha! Muy buenas a todos mis queridos Madfuckers Seguidores Y gente de YouTube Les saluda a José Su senpai En un nuevo video para el canal Y hoy en este caso Vamos a continuar con Menger a Flecia Y bueno En el video de hoy Vamos a hacer La última ruta Porque ya hicimos el jazmín Hicimos la hortensia Hicimos el narciso Y ayer hicimos la hiedra Y nos queda solo una Que es la anemona Anemona No sé cómo se dirá la verdad A ver ¿Qué era la anemona? Existe la anemona Pero es de mar ¿Es una planta o un animal? ¿Son animales? Oye ¿Por qué hay un animal en esto? Bueno No voy a cuestionarme Esto Pero... Bueno En fin Vamos a hacer la última ruta Y luego vamos a hacer La ruta secreta Porque sí Existe en este juego Una ruta secreta Que tiene una contraseña Que luego La veremos Así que bueno Vamos a Empezar Y vamos a hacer La última ruta Que es anemona Ya hemos pasado por mucho Y vamos a ver Qué es lo que nos toca ahora Anemona Esa flor viva y hermosa Florece Pero por un momento fugaz Y llega a su fin Teñida de amargura En poco tiempo Al final del camino La flor de la desesperación Florecerá Florecerá Pues veamos Que tienes para mí La flor de la desesperación Violeta O sea Ya sería demasiado Cliché Esta ya debe tener Esta ya debe tener Sus años La verdad Que es lo más probable Ok Ven que la presia Esta se llama Nenene Animone O sea Nenene Es así Vaya nombre Nenene Bueno Existe una vtuber Que se llama Como su su nene Pero bueno Un camino habitual Y el paisaje habitual De repente Detuve mis pies Algo había caído A mis pies Un anillo Era un anillo Con un diseño Común y sencillo Un hermoso diamante Colgaba en el anillo El sonido De las chicharras La típica Que lo ponen En los animes Y por donde yo vivo También se escucha mucho Pero más por las noches El sonido De las chicharras No sabría si el diamante Era real Pero ciertamente Parecía caro ¿Cuánto podría obtener Si lo vendiera? Mándalo a un tazador ¿No? Pensando en la suerte Que tenía Me lo metí en el bolsillo Aquí no Allí tampoco ¿Qué debo hacer? Se me debió caer Cuando tropecé Accidentalmente Con alguien Allí había una chica Agachada Mientras llevaba Un vestido elegante Tenía una figura digna Casi como una dama Extranjera Antes de darme cuenta La llamé Pues a veces Es la dueña Del anillo La dueña Del anillo Pero bueno ¿Qué buscas? A ver si ahora No actúas tan estúpidamente Desgraciado Buen señor Estoy buscando Un anillo Que se me cayó Es un anillo Con un diseño sencillo Con un diamante Incrustado Oh Podría ser Amable señor Lo que tiene En sus manos Es A ver Bueno No sé Siento que Bueno Soy tan mierda ¿Sabes lo gracioso Hace mucho Era que yo Cuando yo todavía Trabajaba en mi trabajo De día Una vez encontré Un celular Y Como se dice Estuve a punto De no devolverlo Pero luego Me sentí mal Y dije No sabes que Voy a esperar A que llamen Y le voy a Y le voy a preguntar A la persona Que venga A donde yo estaba Cuidando Que era una plaza Cinco minutos después Llamaron Atendí Y le dije Si Puedes venir A buscar Y Tardó Media hora Y Cuando llegaron Agradeció Y me dijo ¿Cuánto necesita? Le dije Lo que a usted Le parezca Señor Y me entregó Como Tres mil Cuatro Cinco mil pesos Y Me compré Un sándwich Y me sobró Encima Creo que ese fue El mejor día De mi vida La verdad Así que Vamos a hacer Una buena acción Aunque sea Entregarle el anillo Muchas gracias Amable transeúnte Este es Mi mayor tesoro Realmente Me ha salvado Perdón No me he presentado ¿Verdad? Por favor Llámeme Nene ¿Y cómo puedo Dirigirme A usted Amable señor? Mi Mi Hitaru ¿Qué lindo Nombre tienes? Entonces Permíteme Expresar Mi gratitud Una vez más Amable Hitaru Si te complace Permite que Esta chica Le obsequie Un festín Alguna vez Ahora Que eso Está resuelto Tengo algunos Asuntos Que atender Así que Debo despedirme Ahora Encontrémonos De nuevo De nuevo Pues vamos Bien Hoy ha sido Mi mejor día Normalmente No podría Conocer A una dama Tan encantadora No solo Me dio las gracias Sino que incluso Intercambiamos Contactos Debo agradecer A mis estrellas De la suerte Quizás Este sea Mi encuentro Predestinado Solo pensar En volver a verla Me llena El corazón De expectación Bueno Será mejor Que duerma Bien Esta noche Buenas noches Ok Normalmente Vemos acá El punto de vista De la chica Así que Vamos a ver Qué lado O qué cosa Nos oculta Esta joven Esta jovencita Esta joven Señorita Se ve linda La verdad Aunque me gustaría Que no use Un vestido Tan largo La verdad No sé La formalidad No me gusta Mucho Sinceramente Veamos Creo que el amor Es algo Que debe Darse Libremente Por ejemplo Aunque no fuera Libre De elegir Mi propia Pareja Matrimonial Seguiría siendo Capaz de elegir Libremente A la persona Que quiero Aunque mi cuerpo Se venda A alguien Mi corazón Seguirá siendo Tuyo Aunque siempre Pienso en ti No me castigarán Mientras no ponga Mis sentimientos En palabras Por eso no puedo Rendirme Soy una chica Mala Solo puedo Pensar En ti Porque me Has salvado Una vez ¿Y qué puedo Hacer por ti A cambio Si te ocurre Algún daño Les haré pagar Diez veces Más Aunque lo perdiera Todo Te protegería Hasta el final Me he enamorado Profundamente De ti Aunque no Puede elegir Mi pareja Matrimonial Siento que Esta tiene Un matrimonio Forzado No sé Por qué Viejo O tal vez Solo estoy Exagerando Por algo Por algo Es el anillo No O el anillo Solo joyería Digamos que Normalmente Tiene Esta debe Ser una Tipa De la clase Alta No sé Por qué Se me hace Y eso Que no he jugado Todavía Esto Pero bueno Vamos a ver Qué pasa Hoy he prometido Reunirme Con Nene Será mejor Que me dirija Al lugar De encuentro Lo antes Posible Pero en el camino Unos matones De los cursos Superiores De mi club Me dieron Una paliza No era Un suceso Raro Para ellos Me golpean Y se llevan Mi dinero Gracias a ellos Me dolía La cara Y el cuerpo En un estado Tan lamentable Me sentí Avergonzado De conocer A una dama Como Nene Cuando llegué A nuestro lugar De encuentro La hora Que habíamos Escordado Ya pasó Me pregunto Si Nene Estaría Esperando Si te creo ¿No? En nuestro lugar De encuentro Nene Estaba Esperándome Ella había Estado Esperando Pacientemente Por mi No creo Que te haya Tomado Mucho Bueno No sé La verdad Mi querido Hitaru Hitaru ¿Qué te ha sucedido? Esas lesiones No es una lesión Seria O sea Una paliza De por si Es jodida Ya me ha pasado Incluso Se mire Como se mire No hay otra Posibilidad Hitaru Por favor No me lo ocultes Dime ¿Quién Te ha hecho Esto? Ya veo Así que Fueron Los de estudiantes De alto nivel Del club De Hitaru Por Dios ¿Por qué Alguien Te haría Algo así? Para demostrar Su superioridad A la nada De por si Créeme Siempre Te hacen Pasar por esto Pobrecito Por favor Espera Un poco Llamaré A un taxi Vamos A llevarte Al hospital Inmediatamente No tienes No tienes que ir Tan lejos A ver No es tan Excesivo Digo Si es una paliza O sea Por la duda Yo iría Que tendrías Que hacerte De ver Estarás realmente Bien Bueno Si mi querido Hitaru Lo dice Al menos Por favor Déjame Desinfectarlo Será malo Si se infecta No sé Si estoy Haciendo bien La voz Espero haberlo Hecho bien Nene Trató mis heridas Con unos simples Primeros auxilios Después De una pequeña charla Fuimos a cenar A un restaurante Eso para mi No es un restaurante Si te soy honesto Es cocina francesa Hitaru querido ¿Es de tu agrado? Date un capricho Y por favor No te preocupes Por tus modales Aquí He reservado Todo el lugar Para nosotros Debo decirlo Una vez más Muchas gracias Por encontrar Mi anillo El otro día De verdad Me has salvado Fue el último Regalo Para mi De mi difunta Madre Por eso Querido Hitaru Nunca podré Agradecértelo Lo suficiente Entrega el orto No mentira No nada Tan así no ¿Serán mis sentimientos Capaces de llegarte? Algo así Esa actitud Esa actitud Uno de sus encantos Por cierto ¿Qué tipo de actividades Realizas en el club? ¿Estoy en el club de arte? ¿Estoy en el club de arte? Por favor Enseñame cosas bonitas De este modo Pasé mi tiempo Con Nene Solo hablamos un poco Pero aún así El tiempo que pasamos Pasó un instante Amigo Le pones este traje A Yuri Y la verdad Le quedaría El traje El cabello Todo Ahí tienen una idea Para hacerle un sprite Y todo Aunque el día de hoy Empezó muy duro Al final fue un buen día Cuando cené con Nene La verdad es que Estaba muy nervioso Pero todo sea dicho Me lo pasé muy bien Poco a poco Me fui sintiendo Atraído por Nene Me asusta mucho Cuando me di cuenta De que de hecho Me había enamorado Sacudí la cabeza Fue un hermoso sueño Pero me derribó La cruel realidad Lo sé Tal y como estoy ahora No hay forma De que sea adecuado Para Nene Soy No es bueno para ella Yo siento que hoy en día Sinceramente No creo ser bueno Para alguna pareja La verdad No sé Siento que no soy Por eso es lo que Estoy solo Y creo que Estoy destinado A morirme solo Ya no me queda de otra Ya no tengo más alternativas Ya no tengo más nada Directamente ¿Quién va a querer a alguien Como yo? Imperdonable ¿Por qué un alma Tan gentil Tiene que soportar Pruebas tan duras? Eso es Absolutamente Tonto ¿Quién se atreva A herir a mi querido Itaru? Yo lo borraré Para que puedas Seguir viviendo Para que no tengas Problemas Para que no tengas Que pasar Por más momentos Difíciles Lo siento mucho Sin resentimientos ¿O qué? Para que no te vuelvan A hacer daño Las molestias Deberán morir Por el bien De tu competencia Tus rivales Serán aniquilados Aniquilado No es una mala palabra Todo lo que te cause Ansiedad Lo eliminaré De todo Mi querido Itaru Esto es Todo por tu bien Ya sinceramente No me sorprende Me lo esperaba La verdad Me lo esperaba Demasiado Boludo Era muy obvio Que pasaría No sé Esta tipa Es capaz La verdad Digo Es una tipa De Es una tipa Rica La verdad Se podría haber Contratado matones Y no se abrían Sucio las manos Pero ok Podría decir Que esta tipa Es tipo Como una Como una George Blair Que básicamente Es una Asesina Uno de los matones De mi club Parece haber fallecido Entre mis compañeros De clase Corrió el rumor De que había tenido Muchas deudas Y que fue borrado Por los cobradores De deudas Haciendo caso Omiso a tales rumores Nene Y yo decidimos salir En nuestro día libre Los dos solos Si Por un cobrador De deudas Un cobrador De deudas Que estoy viendo Ahora mismo Y lo peor Es que no van A levantar Sospecha De ella Porque básicamente Si puede ser posible Están tomando en cuenta El comportamiento O las malas lenguas Y toda esa mierda Así que Esta tipa Tiene demasiada cabeza ¿Y Taro? Sobre el cine ¿Has estado allí antes? La verdad es que Nunca había pisado uno Me gustaría ir Solo por una vez Ir sin el nene No, no, no Vayamos juntos Muchas gracias Para mi Ir solo es un poco Vaya Eres una persona Tan confiable La película Que fuimos a ver Fue Los dinosaurios aparecieron ¿Qué será de la humanidad? Una película Con un tema Como ese Parece que este tipo De cosas son populares Aunque realmente No lo entiendo Mientras veíamos la película Nuestras manos Se encontraron Y mi corazón Se detuvo Pero la reacción De nene Fue la misma Que la mía Nuestros sentimientos Estos por el otro Podían ser mutuos Y Taro La película fue increíble ¿No? La forma en que Los dinosaurios saltaban Era casi como si Fueran reales Nene Estaba aparentemente De buen humor Pero pude percibir Una pizca de soledad En su sonrisa En esa sonrisa Agridulce ¿Debo expresarlo En voz alta? Puede que no me corresponda Intervenir Pero Seamos delicados Aunque sea No sé ¿Hay algo que te preocupa? Ah Hitaru Parece que no puedo Ocultarte nada Lo siento Hitaru Te lo contaré todo La verdad es que Me voy a casar Puede que ya Te hayas dado cuenta Pero Soy la hija Del presidente De una empresa Mi padre Ha decidido Que me case No tengo nada Que decir al respecto La noche En que te conocí Estaba huyendo De una entrevista Matrimonial En mi desesperación Por escapar Se me cayó Mi anillo Más preciado Mientras lo buscaba Lo encontraste Para mí Hitaru ¿Te has sorprendido? Hitaru Lo siento Lo siento No tiene ningún remordimiento Gracias por escuchar Mi historia Y Taro Y Taro A ver Nunca voy a entender Eso de que A pesar de que Esto sea ficción Y todo Por desgracia Esto de los matrimonios Arreglados Esto sigue habiendo Hoy en día Porque según No quiero que te juntes Con esto Porque esto Esto nos va a dar Mala fama Y vos tenés que juntarte Con esto Porque nos va a dar Más reputación Y vos vas a aprenderlo A querer Ya con el paso Del tiempo Y es como que No hermano Uno tiene que aprender A quererlo Y eso Pero tiene que querer Por su propia cuenta Porque a mi Incluso me quisieron Hacerme juntar Con una Una tipa Que no quería Y si va a sonar De novela Pero si Me paso incluso Me costo mucho Dormir esa noche La repentina Confesión de Nene Me dejó perplejo Había algo Que pudiera hacer Me gusta Eso De eso estoy seguro También se me Se encariñará Conmigo Soy un hipócrita Hablé a lo grande Pero todo lo que podía hacer Era escucharla Aunque había escuchado Sus problemas Intentó implicarme Intentando implicarme No tenía Respuestas concretas Para ella Que impotente soy No puedo hacer nada Tal vez porque Ella también lo sabe Así que deliberadamente Decidió no decirme Nada hasta ahora Pero es eso Y si ese Era su grito De ayuda Que se supone Que debo hacer Nene Por favor Dime Y si Yo diría Que si Debería Decirlo Ya directamente Y el tipo A ver Si puede Hacer algo Porque este tipo De temas En cierto punto Es delicado Vamos a ver Un punto de vista De la señorita Una calle Querido Itaro No me he vuelto loca Siempre estás En el centro De mi mundo ¿Desde cuándo Me he vuelto Tan ilusa? Me tomaste De la mano Y me sacaste De esta oscura Realidad ¿Desde cuándo Empecé A ver Esos sueños? Querido Itaro Me tranquilizas Con tus suaves Palabras Solo tú Me reconoces Y ves a través De mi yo Verdadero ¿Desde cuándo Soy incapaz De distinguir Los sueños De la realidad? Todas Por tu bien Quiero pensar Que solamente Está Como Reflexionando O hablando A la nada Pero no está Haciendo daño A nadie Al menos No ahora Por favor Dame Aunque sea Una vez Que no se No se Maten Ok Llegamos A la parte Chunga Esta creo Que se siente Más corta Que las anteriores No se Yo siento Eso Lo siento En mi body Lo siento En mi pija No mentira Eso es mentira Desde hace unos días No había podido Contactar Con Nene No he recibido Respuesta A los correos Electrónicos Que he enviado Lo que ha sucedido ¿He cometido Un error En alguna parte? Bueno Generalmente No hiciste Nada Esta vez No hiciste Nada No hiciste Ninguna estupidez La acompañaste Le devolviste Su anillo Ella te lo agradeció Decidieron salir Pero en ningún momento Como se dice Dijeron Vamos a ser pareja Ni nada Era más Como un encuentro Amistoso Así que En teoría No hiciste Nada De por si Fue porque No pude Encontrar Las palabras Adecuadas Fue porque Mis sentimientos O pudieron Llegar a No pudieron Llegar a Ella Quiero verte Nene ¿Qué estás haciendo Ahora? ¿Ya te has casado? Solo en una habitación Oscura Sin contacto Humano Volví a mi soledad Original Ahora que se había ido Me sentía Realmente solo Quería sentir El calor De esas manos Solo una vez más Quería disfrutar El calor De Nene De nuevo En medio De estos pensamientos Mi teléfono Vibró De repente Sorprendido Miré rápidamente Mi pantalla Era lo que Había estado Esperando El email De Nene Estaré esperando En el lugar Donde nos conocimos Apresuradamente Me subí A mi bicicleta Y me apresuré A llegar A ese lugar Esperemos Que No haya Una desgracia Aunque sea Por el amor De Dios Ya hemos visto Demasiado Durante Toda esta semana En el lugar En el lugar Donde nos encontramos Por primera vez Esperándome allí Había una chica Con una expresión Solitaria Y Taro Y Taro Viniste por mí Tenía tantas ganas De verte Y Taro Lo siento Por llamarte Hasta ahora Hacía tiempo Que no podía Contactar contigo Lamento Haberte Preocupado Ay no Tan así No ¿Qué ha pasado? Lo siento De verdad Querido Y Taro ¿Cómo Puedo Disculparme? Ya he decidido Huir de casa Así que Hoy es el último día Que puedo quedarme En esta ciudad Así que Antes de irme Quería despedirme De ti Lo sé Debe ser demasiado Repentino Para ti Y Taro Por última vez Escucharás Mis egoístas Palabras A partir de ahora Solo hablaré Y la verdad No me importa Si haces Como si esta conversación Nunca hubiera existido Lo entiendo Muchas gracias Entonces Y Taro Te lo ruego Por favor Llévame Contigo Lejos De aquí En algún lugar Lejano En algún lugar Fuera del alcance De mi padre Lejos De su vista Yo Estaré Bien contigo Y Taro No Solo puedes ser Tú Me he dado Cuenta De que Y Taro Quiero Estar Contigo ¿Qué? Uff Ok Hemos tomado Todas las decisiones Posibles Voy a borrar La última Que hice O sea De la flor De la flor Ya no hace falta Porque ya Por si Hemos tomado Todas las decisiones De la flor Así que Bueno A ver ¿Te imaginas Que literalmente Tomemos la decisión Errónea? La primera vez Que tomemos la decisión Errónea Porque siempre Tomamos la buena Decisión Y siempre sale A ver Yo diría Que no Porque A ver Yo siento A ver Tú me quieres O sea Tú quieres Sigamente a esta persona Pero Siento que No es suficiente La verdad Y que Creo que Puedes irte Pero Quiero que hagas Quiero que seas feliz Con otra persona Que realmente Te pueda dar algo Porque yo siento Que no te puedo dar nada Pero Vamos A Ilusionarnos un poco Y vamos a darle Que Vayamos juntos Y Taro Oh Y Taro Nene Me abrazó Con fuerza Y lágrimas Cayendo Y empezaron Y lágrimas Cayendo De sus ojos Oh Esto va a terminar mal No sé por qué Porque es muy obvio ¿No? Te amo Mucho Yo también te quiero Y Taro Te quiero Tu ternura Tu cuerpo Tu corazón Todo ¿Qué debo hacer Con este sentimiento? Ay Taro ¿Me vas a escuchar? Escucha Escucha Yo Me siento Extraña Y Taro Te has dado cuenta La que extinguió Las plagas De tu lado Fui yo Al principio Lo hacía Todo por ti Pero Pero Sus hombros Temblorosos Su sangre A borbotones El olor El olor Lo sospechaba Yuri ¿Por qué Estás aquí Mierda Puta Que te pario La sensación De atravesar La carne La emoción De cazar Me he enamorado De todo La adrenalina Sería No Matar humanos No puedo Vivir sin eso Yo Yo No puedo Contenerme Más Ya Me lo sospechaba Te di mi amor Y así Me pagas Es en serio Que injusto Y yo Estaba por decir Me duele Que Me duele Decirte Que no Era el final Malo No Más No 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 Me esperaba Eso Loco No Me esperaba Que Este Fuera El final Malo O sea Me 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 la Jugaron Boludo Ok Pues Bueno, el final bueno al final es la lógica No puedo ir contigo Y yo pensaba que eso iba a pasar Si es que hacíamos el final malo, pero bueno Si hacíamos el otro final Si elegíamos la otra cosa, pero bueno No me esperaba eso, boludo Lo entiendo Bueno, yo te lo pedí Aunque sé que Tus sentimientos no han cambiado No tengo derecho a decir nada Hasta que apareciste Estaba completamente sola Sin una madre, ni nadie en quien confiar No había nadie en quien pudiera apoyarme Mis días oscuros fueron cambiados por ti Fuiste mi luz Alentándome Y dándome ganas de vivir Aunque tus palabras fueran Una suave mentira Esas mentiras me sal... Esa mentira me salvó A ver, te puedo querer Pero hay cosas que no puedo hacer O sea, entonces esas palabras Nunca fueron mentiras Así que te doy las gracias Y se va Nenene empezó a alejarse lentamente de mí Y adiós Mi amado No mucho después se detuvo a poca distancia de mí Yo Era feliz Sacando Oh shit Se va a matar Sacando una pistola Se la puse en la frente Oh Fuck No sé por qué sentí que 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 Iba a morir arrollada o algo O se iba a tirar No sé Oh shit Podría decir que esta es la muerte Un poco más triste O sea, si Salimos Vivos Pero No me siento satisfecho Porque A ver Dejando de lado Lo que hizo la tipa anteriormente Con el matón La tipa ya estaba Muy trastornada Por el tema del matrimonio Y toda la mierda Y el forzamiento a eso Que cagado Boludo Y lo peor es que Hay gente Que Si hace eso No sé qué decir viejo No sé No 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 年 No Mono Perdon ¡Suscríbete al canal! 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 no te creo hermano voy a bajar el volumen por el tema del copyright viejo no te creo viejo pues solo un vídeo musical es que si esto es un remake la verdad que bonito remake será en serio o esta se la ha hecho por un fan esta es la que recién vimos no, esto debe ser hecho por un fan no creo que no creo que que esto sea real pero wey ya veremos porque aquí ya muestra personajes que ni siquiera ni vemos en el juego pero bueno vamos a parar por ahora porque ya la verdad creo que es suficiente pero wey y bueno gente espero que les haya gustado esto es así si supongo que no se porque aparecen los últimos nintendo switch steam ios y android eh en 2021 habrá salido no te creo luego lo voy a revisar pero bueno y bueno gente espero que les haya gustado este vídeo si les gustó por favor denle me gusta y suscríbanse a este canal no se olviden de compartir este vídeo para que más personas puedan llegarlo a ver también puedes seguirme en mis redes sociales aquí están en la descripción unirte a mis grupos y apoyar monetariamente el canal si te interesa nos vemos en el próximo vídeo un saludo se despide José hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo y en el próximo vídeo chau